Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Beatriz Hernández y creo que ya todos me conocen de BH Salud y Bienestar. Hoy les vamos a hablar de un suplemento que ayude a estimular la función hepática, Blintap, que contiene colina e inositol. Estas son biomoléculas de gran importancia consideradas como vitaminas en el metabolismo orgánico, teniendo una gran participación en varias funciones hepáticas. Además, son sustancias que actúan mejorando la capacidad de esta gran glándula para depurar metabolitos y sustancias de desecho. También participan mejorando la disponibilidad energética. Por su parte, la levadura de cerveza aporta el complejo B y otras vitaminas y minerales que mantienen la estabilidad hepática, mejorando su función y actuando como hepato protector. Yo los invito a que consuman Blintap y que nos sigan en redes sociales como BH Salud y Bienestar por Facebook, Instagram y Twitter. O que nos envíen un mensaje al 9982001255. También visiten nuestro sitio web bhsuplementos.com. BH Suplementos, por una mejor calidad de vida. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!